¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo podemos poner en modo normal O sea, no le pongan esto Pónganlo en continuar Porque si no, no se va a poder poner en modo normal Y pues ya Cosas que arreglaron Puedes poner ya mods Y complementos Y texturas Las texturas no sirven las de la 0.10.5 Solamente hasta que saquen una Sí, hasta que saquen texturas para la 0.11.0 Me puse ayer a buscar Pero no encontré ninguna textura para Bueno, sí, compatible para la 0.11.0 Y Los mods No los he probado Pero sí sirven O bueno, sí probé uno Pero No es compatible Porque hagan de cuenta que Cambiaron los ítems y todo eso Y entonces No son compatibles nada de eso Los complementos También O sea, todo se puede activar Pero no es compatible Ahorita Hasta ahorita No es compatible Hasta que saquen una Pues sí Hasta que saquen Nuestras actualizaciones De los mods De los complementos Y todo eso, ¿no? Injala bien Miren, vamos a meternos A mi modo guay Simplemente me metí Aquí Uy O sea, vean Corre a la perfección Y todo Y el Minecraft También, ¿no? Como que más fluidito Aquí No sé Ustedes como lo vean Pero Pues bueno Aquí El link Se los dejaré aquí En la descripción Directamente Los mandará A mi Facebook Ya saben O sea, ya todos los links Se los dejaré en mi Facebook Porque No quiero que me Metan ningún strike Ni nada por el estilo Que creo no se puede Pero de todos modos Prefiero prevenir Que Que me metan Algún strike O algún Algún contenido de terceros Pero Pues Pues bueno Y ahora sí Pues bueno Aquí me espero Les haya gustado Y si les gustó Regalarme su like Comenten Suscríbanse Compartanlo en sus redes sociales Para que seamos Una comunidad más grande Y nos vemos En un próximo video Adiós 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 Adiós